¡Ana! ¡Anita! ¡Dami! ¡Dami! Recibidos muchachos, la señorita de Nicolawijis, experta responsable, quien es encargada fueran, retirar sus implementos por favor. Estar acá en la mesa del shareo. También la señorita Ariadna Romar el In announced Xbox-in variará sus implementos. ¡ lets start to stay! ¡Fuerces siempre! Primer rabo. ¡Vámonos! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Vaná! ¡Vámonos! ¡Ven ahí sale! ¡Ven también sale! ¡Ven más! ¡Déplácete! 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 ¡Ven, déplácate! ¡Vamos allá! ¡Ven, déplácate! ¡Van, van, vas! ¡Ven, no! ¡No! 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 ¡A la mitad abajo! ¡No! 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 ¡Mi puta patada! ¡Eso! ¡No te baques! ¡Eso! ¡No puede que! ¡Dale de ahí! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Vamos a esperar! ¡Tuparada! ¡Arriba! ¡Ya tienen que control, ya se han tenido un trozo! ¡Eso! ¡Vale, dale, dale! ¡Eso es tu patada! ¡Ey, güey! ¡Dija, mano! ¡Patada, Anita! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Abre, abre! ¡Arriba! ¡Sale ahí! ¡Arriba, sale ahí! ¡Sale arriba! ¡Desplazan, Anita! ¡Desplazan! 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 ¡Arriba, Ana! ¡Ocupa, pierna! ¡Ocupa, la clima y acá! ¡No más en medio! ¡Abajo! ¡No más en medio! ¡Final, primer round! ¡Abrita! 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 ¡Vamos! ¡Abrita! ¡Eis! ¡Bara! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Seguro ahora! ¡Arriba, Ana! ¡Abrita! ¡Abrita! ¡No más en medio! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Vamos, Anita! ¡Vamos, Anita! ¡Dale, dale, espiritu! ¡Ven! 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 ¡Ven, Anita! ¡Ven, Anita, conmigo! ¡Ven, Anita! ¡Ven, Anita! ¡Ven, Anita! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Santadillas! ¡Veinte y nueve! ¡Vamos, uno, cuatro! ¡Uno, cuatro, uno, dos! ¡Uno, cuatro, uno, dos! ¡Eso! ¡Uno, cuatro! ¡Uno, cuatro! ¡Dale, ahí! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! Final, segundo round. ¡Cállate! ¡Vamos! 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 ¡Va! Fácil! Vamos a hacer round. 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 Vamos a hacer round.